En días pasados, la Cámara de Turismo de Boquete celebró la segunda semana de la Salud y Bienestar, donde los asistentes pudieron visitar diferentes sitios alrededor de la ciudad, probar una variedad de menús saludables, escuchar charlas educativas sobre la dieta, el ejercicio, la meditación, con diferentes profesionales de la rama de la salud. Y me encuentro muy bien acompañada al lado de la señora Talía Taliaferro, aquí en Valle Escondido. Señora Talía, cuénteme del aporte que hace Valle Escondido y de usted que es una persona tan saludable a la Semana de la Salud de Boquete. Se da a raíz de esta iniciativa de todos nosotros en la Cámara de Turismo de Boquete, de proyectar hacia afuera, los que no viven aquí y también a los que viven aquí, todos los conocimientos que nosotros hemos ido obteniendo a través de los años y obviamente también traer personas, profesionales, médicos, especialistas, en diferentes áreas de la salud para que nos eduquen mucho más. Somos conscientes de que la salud es lo que nos va a llevar a la longevidad. ¿Quién quiere vivir una larga vida? Y enfermo. Entonces, longevidad pero con una muy buena salud. La logramos incorporando todo un gran acúmulo de conocimientos que nos traen estos especialistas. Conocimiento en cómo alimentarnos, cómo ejercitarnos, liberar el estrés de nuestras mentes y podernos enfocar en nuestro yo interno para bajar el nivel de estrés que ocasiona inflamación en nuestro cuerpo y causa muchísimas enfermedades. Los organizadores de la Semana de la Salud de Boquete informan a la población sobre la importancia de trabajar en la prevención de salud, ya que las bellas tierras del distrito de Boquete permiten aprovechar que todo forma parte de un estilo de vida sostenible, libre de estrés y más saludable. Jóvenes y parejas que tienen un tremendo sobrepeso, todo eso afectando la salud y afecta también la prevención de enfermedades a nivel nacional. Y por ende, pues eso lleva al paciente a padecer antes de tiempo de Alzheimer porque tienen unas concentraciones de metales elevadísimas. Todo lo que estamos comiendo prácticamente tiene un problema con respecto a contaminación. Hay una cantidad de tóxicos que estamos ingiriendo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. No solo en la ciudad tenemos problemas de salud y de estilo de vida, tenemos que aprender a vivir mejor, a comer mejor, a estar más activos físicamente y eso no es solo en la ciudad. En la ciudad es donde más cuesta. Entonces, en las provincias que se vive una vida más tranquila, pues también hay que llevar este mensaje de salud a todas las personas para que se motiven y también no tienen acceso a ir a la ciudad a recibir este tipo de consejos y por eso nos movilizamos nosotros. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Así es, como nos comentó la doctora Excel, vivamos y comamos mucho mejor. ¡Gracias!